Bueno, esta es la mazmorra, la mazmorra, el cementerio son la luna El nivel que es, el modo normal Vamos a verlo Este era un lugar de tranquilidad, un lugar de descanso eterno Ríos de los malditos, levantaos Levantaos en nombre de la oscuridad Levantaos en nombre de Nerfoy Los Hombra Luna llaman Los Hombra Luna llaman Un lugar de cruz Los Hombra Luna llaman Lamentaos en nombre de Lingen Un lugar de cruz El enable de cruz El final de cruz No, 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 no sal de E70 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, en calidad de hacen! ¡Fancestros de los sombra y luna! ¡Brillad en la oscuridad! ¡Dadme vuestra fuerza! ¡No! 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 ¡Y! ¡Ey! 5 4 3 2 1 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 5 5 6 7 8 9 6 7 8 9 7 9 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Gracias. 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 Vuestras almas eternas impulsarán mi ascensión desde la oscuridad. Vuestro dichoso más allá se acaba. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.